17 de marzo del 2024 Primera lectura del libro de Jeremías Ya llegan días, oráculo del Señor, y encaré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será una alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, Conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios Salmo responsorial Creen en mi Señor un corazón puro. Mi misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Creen en mi Señor un corazón puro. Oh Dios, créanme un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Creen en mi Señor un corazón puro. Devuélvame la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Creen en mi Señor un corazón puro. Segunda lectura De la carta a los hebreos Cristo en los días de su vida mortal a gritos y con lágrimas presentó oraciones, súplicas al que podía salvarlo de la muerte siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo entre los que habían venido a la fiesta había algunos griegos. Estos acercándose a Felipe el de Bethsaida de Galilea le rogaban Señor queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre en verdad les digo si el cana de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna el que quiera servirme que me siga y donde esté yo ahí también estará mi servidor a quien me sirva el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada y que diré Padre líbrame de esta hora pero si por eso he venido para esta hora Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y volveré a glorificarlo la gente que estaba ahí lo oyó decía que había sido un trueno otros decían que le había hablado un ángel Jesús tomó la palabra y dijo esta voz no ha venido por mí sino por vosotros ahora va a ser juzgado el mundo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré todos hacia mí esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir palabra del Señor ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se ha glorificado mucha gente del mundo entonces conocido se reunía en Jerusalén para celebrar la Pascua Felipe habla de algunos griegos que deseaban ver a Jesús son personas que se habían convertido en la fe en el Dios de Israel y habían abandonado el rigor de la sabiduría y la sutileza científica a la que estaba acostumbrada la mentalidad pagana piden ver este verbo en San Juan expresa la voluntad de ir más allá de la inmediatez de los sentidos implica comprender saber es decir esas personas quieren profundizar en la persona del Nazareno Señor quisiéramos ver a Jesús posiblemente los griegos esperaban ver algo diferente de Jesús acostumbrados como estaban a sus grandes filósofos la respuesta de Jesús parece estar fuera de lugar parece que no tiene nada que ver con la petición de los griegos Jesús cambia el argumento e introduce un segundo argumento en el que habla de la hora no es que Jesús no responda a la pregunta de los helenistas responde pero de una manera diferente a la que esperaban Jesús anuncia que ha llegado su hora es decir el momento propicio que el Padre le ha señalado Jesús en esta hora será despreciado y colgado en la cruz el tema de la hora recorre todo el evangelio de San Juan y se escucha por 26 ocasiones empezando por el relato de las bodas de Cana cuando Jesús había declarado que aún no ha llegado su hora una hora que parecía no llegar pero finalmente llegó volviendo a la pregunta de los griegos vemos en realidad la respuesta dada si se escucha la luz en todo el evangelio de San Juan no deja lugar a falsas interpretaciones Jesús está anunciando su pasión una respuesta válida para todo aquel que quiera ver a Jesús creyente o no creyente por lo tanto para Jesús el ver está relacionado con el morir la pasión de Jesús es el ente a través del cual se puede leer toda su historia y ver el hijo de Dios es inevitable que sea perseguido humillado y condenado a muerte porque así llevará el cumplimiento la hora en la cual el Padre realizará para él sus programas ante el deseo de los griegos podríamos hacernos la pregunta ¿por qué no fueron directamente con Jesús sin pedir el favor a Felipe? y luego ¿por qué Felipe no fue directamente a Jesús sino que fue decírselo a Andrés y los dos fueron juntos informar al maestro sobre el deseo de los helenistas? ateniéndonos al texto sagrado del evangelio podemos contemplar esta dinámica la mediación necesaria de la comunidad cristiana para poder ver a Jesús esto mismo lo podemos aplicar en nuestro tiempo para poder experimentar un encuentro con el Señor para ver a Jesús no podemos hacerlo sin estar en comunión con los hermanos y hermanas en Cristo porque Jesús está en el hacer comunidad vemos a Jesús lo encontramos cuando valoramos el hecho de reunirnos como asamblea litúrgica para celebrar juntos nuestra fe en Cristo muerto sepultado resucitado la glorificación del Padre sucede en un clima de fuerte conmoción y angustia de Jesús que nos recuerda su agonía en el Getsemaní en esta dramática situación Jesús se dirige al Padre diciendo Padre glorifica tu nombre lo que recorresponde a las palabras atestiguadas en los demás evangelios Abba Padre todo es posible para ti aparta de mí este cáliz pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú el glorificar el nombre del Padre es obediencia a su voluntad por parte de Jesús durante la dramática prueba de su pasión y crucifixión el profeta Jeremías nos anuncia que para nosotros habrá una nueva alianza esta alianza ya no será escrita en piedra sino que la pondrá dentro de nosotros la pondrá en nuestro corazón no tendremos necesidad de estudiar sino escuchar solo lo que el Señor nos dice esta nueva alianza se puede realizar solo a través de la muerte y resurrección de Cristo Salvador el Señor ya no recordará nuestros pecados porque a través del amor todo es perdonado en la carta a los hebreos nos presenta a Cristo que en la hora de su muerte se manifiesta no como un Dios que afronta la muerte con la fuerza sino en toda su humanidad pide en la hora suprema apartar de la prueba del sacrificio siente toda la miseria de la muerte que solo conoce todo puede comprenderla plenamente y le ofrece al Padre en la más completa obediencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!